de rl craft vale y nos vamos a otro episodio gente quiero deciros que esto es un directo de su video de twitch y si queréis verme por las noches todos los directos, todos los días vale tenéis que ir en el link que tenéis en la descripción yo soy que a las 8 todas las noches estoy en directo ahora en España vale si queréis ver que hora es en vuestro país pues buscadlo en google vale cual es la diferencia horaria a ver los dos primeros episodios era para saber un poco como comenzar no en la serie como a los peligros que me enfrentaba a las cositas que tenía que hacer al principio y ahora sí que sí vamos a empezar una partida single player vale a ver cosas las que nos tenemos que enfrentar antes de nada lo primero de todo a ver lo primero todo es que es poner de forma aleatoria en cualquier sitio da igual que estés en peligro o no eso el juego le da exactamente igual por lo tanto puede que cuando espawneé automáticamente por ejemplo espawneé debajo del mar y me muera de forma automática de acuerdo o puede que me espawneé en un idioma chungo en un desierto y me muera por el calor bueno delante de un dragón y me mate bueno puede ocurrir mil cosas vale da igual que muramos vale no vamos a rendirnos vale puesto es un mod muy muy chungo y lo importante aunque muramos y perdamos las cosas no pasa nada no tenemos que rendirnos porque aunque aunque tú mueras y tengas la cama parece que no vas a responder al mismo sitio parece que bueno me parece que si tienes cama si no lo sé no me acuerdo vamos a probar la plataforma pero parece que si no tienes cama y mueres espawnear el juego donde le sale de un poco del nabo vale entonces olvídate de tus cosas porque te va a espawnear en un rango de mil bloques aproximadamente y no vas a saber ni dónde estás vale Juanjo que tal marimar bienvenidos al directo y lo importante siempre va a ser subir de nivel vale para llegar un momento que pues armados podamos hacer cositas de acuerdo entonces vamos a iniciar estos son los mundos que he probado para hacer miniaturas y de todo vale y vamos a crearnos el mundo principal vale que va a ser el mundo surreal de normal que voy a tener vale world beat del default vale justo a mí los cities es una dimensión vale vamos a crearnos el default vamos a crearlo todo normal y vamos a empezar de cero vale entonces vamos a ver que lo que ha cerrado lo mismo soy un poco tanto a ver vale e intenta meterlo pero no me lo detecta por el motivo no se tendrá que ver cómo meterle el octivo y el canal viene directo a la que dice que hace por ese momento que estáis venga vamos al ataque a ver dos para unío bueno venga vamos a ver lleva otro tipo de saídas vale vamos a intentar probar saídas yo creo que estos que llevo es bastante son bastante buenos vamos a ver qué tal bueno vamos a empezar no vas a empezar voy a darle al pause madre mía bajo el mar no bueno parece que estoy en una especie de río bueno vamos a ver bueno qué ha pasado ya sabes que tienes que ponerle si ves esto en los inicios de este canal necesita que nunca ibas a jugar meca aquí el twitch de momento no voy a poner lucario vale ahora luego luego lo recuerda vale porque acabo de empezar y que no concentrarme un poco me encanta aquí vale y dije que nunca iba a jugar a minecraft no no dije exactamente eso dije que iba a intentar no 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 una sirena no no una sirena no me está encantando no no hija de puta déjame bueno tío puedes poner un sitio donde no sea el puto océano no me lo puedo creer tío viene 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 no mires atrás no mires no mires me voy a pillar tío porque es pone en esta mierda de sitios el cielo es espectacular me encanta no por favor corre corre la gaza del 15 que ha pasado vale hay hay o escucha lo que te ha enviado hoy vale 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 oh dios es odio disponer en el océano tío es lo peor hoy va que guapo no hoy la mariposa también tiene nombre tío puede puede haber spawnado en un peor sitio que este hay un monumento oceánico puedo haber spawnado en un peor sitio que este no puedo hacer nada aquí no puedo hacer nada en absoluto tío necesito necesito gravilla tío aquí no tengo gravilla para empezar necesitáis gravilla si o si o si o si no podréis avanzar vale voy a ahogarme aposta no vale este sitio no vale de acuerdo este sitio estos sitio simplemente no vale de acuerdo tenemos que lo que suicidarnos y ya está vale no no es que no podemos hacer nada vale no podemos hacernos herramienta gravilla nada más empezar o sea que vamos a asociarnos por favor vale perfecto por favor basta ya de puto océano tío por favor vaya si de mierda no hoy no otra vez no hoy déjame 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 cacho puta hostia me 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 ha traído de muy lejos eh estoy muerto eh la sirena me ha matado un toque déjame 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 hija de puta es que si me voy al agua me va me va a caer déjame déjame tío vete 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 la isla la isla es demasiado pequeña para nosotros hija de puta hija de puta no te voy a matar nunca si pero no será que no lo intento quédate ahí bueno está subiendo te mato te mato puto puñetazo tío te voy a tardar dos años en matar pero te mato eh estoy por crear otro mundo eh porque esto es puto océano y no no puedo yo vivir aquí esto si si me tengo un golpe estoy muerto vale para 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 vamos a crear otro mundo no no esto es acojonante no eh fuera fuera tío me niego me niego a ir con una sita en este puto mundo donde sea todo océano chaval no no eh no pero que no puedo no puedo empezar no puedo bueno que tal no puedo tío fuera 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 y empezamos otra vez eh vamos a hacer las cosas bien tío porque porque ya si es difícil el mod pues imagínate ya está en el océano que no puedes hacer nada tío necesito necesito por lo menos gravilla que esté cerca tío por favor podría spawner en un sitio donde no tenga no que es eso que no que no que no que mira que no que paso tío que paso de spawner en el puto océano se acabó que no tío que no que no que no que no que no que no que además tengo un pánico horrible al océano no puedo tío jajaja espérate eh no esto ha sido de prueba oye que pasa tío porque me odia este mundo oye tío porque me odia esto tío para la música a ver voy a copiar el pp de esto porque creo que lo voy a poner muchas veces a ver quiero spawner en un sitio eh donde pueda moverme sin ahogarme por favor me da igual donde spawner me da igual que me muera tío pero que sea en puto terreno sólido tío me da igual por favor spawner en un sitio normal eh con su tierra con su con su con sus cosas hombre gracias no spawner en el agua bueno cuidado cuidado ojo vale vale esto ya estamos hablando ahora me matan no pasa nada pero oye estoy estoy en un terreno donde puedo por lo menos moverme tío yo que sé tampoco es tan difícil vamos digo yo ahí tenemos desierto no me interesa ya el desierto para nada eh bueno tenemos como siempre vida temperatura agua y comida y hay que ver mucho cuidado vale primer objetivo encontrar gravillas sin gravillas no puedes hacer absolutamente nada no puedes talar árboles no puedes hacer nada de acuerdo entonces hay que encontrar gravillas lo antes posible y con la gravilla nos podemos hacer las primeras herramientas de acuerdo voy a ver si nos podemos encontrar nuestras primeras herramientas vale vale hemos empezado bien por cierto si alguien quiere la seed voy a ponerla aquí para que todo el mundo pueda para que todo el mundo pueda pillarla no entonces nada de gravillas voy a ver si por aquí voy a poner un río e iravilla que debería haber o no vale escucha una aldea ¿no? tío gravilla cuando cuando no la buscas hay 200 de gravilla pero cuando la buscas ta 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 uy uy un spawner que me meto que me meto con su normal cuando no la buscas tú tranquilo tú tranquilo que la vas en contra pero cuando la busques no te va a aparecer tío nada de monta arena sola eh no hay gravilla no me lo puedo creer tío gravilla 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 vale vale esto es otra cosa vale bueno sabéis que aquí los ítems no se recogen vale aquí los ítems simplemente se se cogen así vale o simplemente sifteando es como si fuera como que te agachas vale es realistic es todo muy realista vale digamos que te agachas y puedes cogerlo pues coges el ítem vale vale de acuerdo ya tengo la gravilla y ahora vamos a romper las varias veces hasta que salga gravilla normal que es lo único que se puede hacer al principio vale así es como se empieza en este puto juego en este puto modpack de acuerdo y si no te gusta te peinas vale así es el juego hay que estar muy atentos a los sonidos sobre todo al sonido de aleteo vale porque son los dragones un dragón es básicamente una muerte asegurada y es bastante cruel este modpack ¿por qué? ¿por qué? llegado el momento que te encuentres un dragón o algo tocho que te pueda matar te va a matar de una hostia al menos al principio del juego y no vas a poder hacer nada para evitarlo vale tenemos ya nuestro primer fling madre mía como se bugea el poner bloques aquí ¿no? tengo que meterme a los tifing tío lo he metido en la carpeta de mods pero no no funciona no sé por qué vale fling tenemos ya tres de fling vale vamos a crearnos un poquito más de fling aunque sea dos más vale y empezamos pero voy a verme el nuevo episodio de Vinland Saga no sé qué es eso compañero compañero haz lo que tengas que hacer que te aproveche el episodio de lo que sea que sea eso una bellotita que que no puedo plantar porque necesito nivel 8 vale por cierto el que esté viendo esto del primer episodio vale eso tienes skills vale vale no sé lo que es eso pero voy a alejarme de eso aspid oh corre 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 me voy de aquí eh no había visto ese bicho especie de pantano tío bastante chulo además pero aquí tengo poca visión tío de los bichos que hay alrededor no me gusta mucho vale ahora con la con la con el fling lo que tenemos que hacer es estrellarlo contra el suelo vale oh otro allí esto está esto está plagado de bichos estos eh mejor no son agresivos pero si parecen agresivos o sea que me voy de aquí parecen venenosos por ese aura que tienen me piro de aquí lo antes posible vale hostia que zona más horrible que he spawneado se puede se puede sobrevivir tío que eso es lo bueno pero cuando te topes con un bicho de estos que no los ves tío porque son también verdes te lo encuentras de cara y te revientan probablemente me tardo dos años en romper esto a ver necesito piedra ahí tenemos piedra míralo a través del árbol fuego eso solo puede ser dragón no 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 puedo romper el fling tío no hay puta piedra para romper el fling macho espérate si cojo cuatro de estos me puedo hacer uno de piedra espérate voy a parar un momento la música eh no escucho no escucho no escucho aleteo eh puede puede que sea un puede que sea un un charco de lava solamente eh que haya que haya vale esto lo que hago con esto es partir las 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 fling es que no debería animarme tío pero quiero quiero ver lo que es hostia puta que es eso joder no 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 puto bicho de mierda no joder no pero tío pero que es esto no corre corre muchísimo tío no puedo liberarme de él corre 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 por tu madre corre corre por tu madre corre por tu madre corre por tu madre corre 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 vete 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 oh oh que bicho es ese que es eso hostia un bioma lila eh no eh no estoy yo para estos sustos hay un bioma lila vale vale lo siguiente que tenemos que hacer es coger palitos de los árboles vale los palitos las ramitas sueltan las hojas estas sueltan ramitas vale y con estas ramitas me puedo hacer un cuchillo vale así vale y con este cuchillo si cortas la hierba con el cuchillo obtienes eh como hatch ¿no? como si fuera fibra vegetal así se quitan ya los putos bichos de mierda y con la fibra vegetal puedes quedarte cuerdas ¿de acuerdo? son como cuerdas vegetales ¿vale? como igual que lo harías en un mundo normal no me gusta ese bioma no me gusta DMV se ha subido ganado cien da punto muchas gracias por acompañarme tío muchísima gracia la verdad con ese bicho tan enorme mira no voy a acercarme allí mira no sé que es este bioma pero es que no me quiero ni meter en el bioma este tío ¿o qué se entra en esta casa? las antorchas me las voy a llevar me da oh me da antorchas normales tío normalmente las antorchas se apagan cuando las rompes y todo vale pues voy a agarrar más palitos de aquí vale y ahora vamos a vamos a hacernos cuerda con esto voy a poner la música tío lo estoy pasando mal lo estoy pasando como el ojete tío vale ahí está y ahora con esta cuerda nos podemos hacer con el fling un hacha fling vale aquí está una chita se hace con un palo una cuerda y esto y con esto ya podemos talar árboles de puta madre oh para curarme tío para curarme estas salas te curan tío que de puta madre hola espero que no me vea ningún bicho de estos locos oh se han pinchado y tienen un efecto raro ellos vale esto me acaba de salvar la puta vida me está curando en este juego curarse es muy complicado en este bot ¿has escuchado? vale vamos a talar un árbol la mierda que es los árboles no te dan mucha madera porque bueno talarlos ya vais a ver como es pero ahora vais a verlo he contado como 100 años en talar un puto árbol vale esto está guay tío esta animación se me hace de noche tío y la vamos a viciar en verdad vale se me ha ido del viejo escoblón madre mía no he visto que ha subido él pero no he visto su gameplay por cierto si se te cae si se te cae el árbol encima te revienta vale o sea que no es para que te bajo porque va a matar vale vale me voy a quedando sin agua ahora vemos agua del río vale aunque va a estar sucia y nos va a quitar hidratación luego pero bueno the blood moon is rising vale muy bien no sé lo que es eso pero suena fatal por tío porque me odio este puto juego vale the blood moon is rising ah por cierto si ah para para procesar la madera no podéis hacerlo en el inventario tenéis que poner la madera y procesarla con el hacha es todo tan cómodo pero es realistic oh dios mio no 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 otra vez no mira voy a hacer una cosa no puedo correr porque vale voy a hacerme voy a hacerme un puto hueco aquí en la piedra tío porque se me está haciendo de noche enseguida también se está llenando esto de bichos a muerte necesito escuchar los bichos me puedo hacer justo el pico chaval que puta potra a mí esto que es mío se os pone un bicho un bicho feo un bicho feo vale 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 tranquilidad tranquilidad y buenos alimentos eh por cierto la piedra no la pica en forma de piedra la pica en forma de de esto que veis aquí en mi inventario vale rock si quieres hacer rocas pues haces esto y ya está por dios santo yo no puedo no puedo no puedo me va a dar un ataquito y ya está uy loataros cóndor bienvenido al directo bienvenido a mi sufrimiento personal que es esta mierda aquí porque me encontré estas antorchas que estaban ahí si no no tengo forma de iluminar esto que estas antorchas son las que me conviene recoger tío porque estas antorchas no se apagan estas antorchas no se apagan tío hay antorchas que sí que son una mierda como un piano tío que los tienes que ascender con cerillas o lo que puedas eh son una mierda vamos vale creo 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 que con la piedra no debía buscarlo por stone hay una daga que está bien para empezar que es así puedo hacérmela esta es para atacar vale esta hace 1,6 de daño y esta 3,8 no está mal no está mal parece una buena espada y muy fácil de hacer nada más para empezar me gusta espada bueno vamos a hablarlo vale y supongo ya me puedo hacer armas herramientas normales de piedra ¿no? vamos a verlo soy principiante en este map socorro cuidado eh lo siento doc en la aguenta filtrada la puedes hacer con un charcoal filter charcoal filter ahora te lo busco vale herramientas no quiero martillo ni nada esto quiero stone gun muy bien muy bien a ver charcoal filter sé que hay un recogedor de agua bastante bastante interesante pero parece parece complicado ¿no? obtener parece complicado obtener tío no no sé no sé lo que decirte a ver las herramientas de piedra se pueden usar y un poco para atacar con rango hostia pues muchas gracias por decirlo dame consejos eh porque me has perdido un hijo puto al día del padre a ver que me dice charcoal filter filter oh con una charcoal y dos de papel vale el papel se hace con con birchwood vale vale parece bastante parece bastante bueno ok tío perfecto gracias y ahora watercanting vale esto lo necesito lo necesito eh ¿cómo se hace water vale water can no lo veo mmm no puedo no puedo hacerlo vale aquí está con cuero vale 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 tío vale vale de acuerdo espero que no se pone ningún bicho vale que que apretar esa pared porque si no estoy bastante muerto como podéis entender a ver a ver si encuentro un poco de de esto ¿no? de de carbón a ver qué tal qué mal le estoy pasando tío la madre ¿a qué me manda a mí? ¿a qué me manda a mí meterme aquí en una mierda de estas? boomerang a ver de dragon ball no no va a ocurrir stone voy a hacerlo de piedra ah joder eso es sencillito eh mmm vale me gusta es un super sencillo perfecto vamos a poner la la mesa de grafteo aquí vamos a hacernos el boomerang vale ojo he de apuntado eh me he hecho daño ah a la puntas pero no me he hecho daño ¿no? o me ha dado daño cuando lo recojo me sale me sale a ver hay skulls de madre que se curaran con piedra vale tío joder pues ya tengo un arma a distancia lo cual me ayuda bastante eh tío vale voy a hacerme voy a hacerme los cofrecitos tío de momento voy a hacerme la base aquí voy a hacerme un screenshot de mierda de las coordenadas y las coordenadas y las coordenadas y las coordenadas oye y las coordenadas tío no me jodas no hay coordenadas tío pero te puedes hacer el atlas muy bien no hay coordenadas jajaja jajaja que gracioso a ver atlas No Me lo he querido tomar lo mismo Atlas, vale Este de aquí Se hace con Un libro y pluma, vale Que se hace con Inksak, vale Y se hace con un compás Reston Y hierro Muy bien Maravilloso Impresionante Me encanta Vale, voy a bajar un poquito a ver lo que me encuentro Voy a hacer un piquete de piedra Ahora cuando pueda, tío Cuando se me termine este que va a ser ya Pero no tengo palitos Si tengo palitos, vale Tampoco Creo que tampoco puedo bajar mucho, eh Y tampoco puedo estar mucho En la oscuridad, porque si está mucho en la oscuridad Sorpresa, viene el coco ¿Sabéis lo que es el coco? No queréis saber Lo que es el coco Yo no lo sé y no quiero saberlo El coco viene por nosotros, gente Vamos a hacer piedra por aquí Y vamos a hacernos un hornito Ahora para que hacernos algo cuando salgamos Que le demos matar y le damos a la peña que hay ahí El hornito Vale Y ahora Voy a hacer pico Stone picas O iron picas Stone picas Vale, vamos a hacer este Este, por favor Vale Siempre me olvido que puedo hacer los normales, ¿no? Vale Y con esto ya podemos picar un poco Pues el... Esto es hierro Esto es hierro Ah, necesito 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 subir de niveles para minar En este caso voy a ponerme nivel 4 Ah, no puedo Skill point 0 ¿Cómo? ¿Por qué tengo...? ¿No estoy ganando puntos? No, no puedo minarlo, ¿eh? Mejor necesito matar y todo esto, ¿no? ¿Cómo se ganan puntos, tío? Con una hierro te haces una sierra Y haces más madera Y palos con el hacha Joder, en serio Joder, que guay, tío O sea, que no tiene precio ¿Cómo no experiencia, tío? Parece que si picas mucho También te salen bichos, ¿eh? O sea, que hay que tener cuidado, ¿eh? Dijo, mientras minabas Sin parar hasta abajo Vale Uf, de por si acaso me alejo un poco, ¿eh? Cuando salga un bicho Tengo que salir afuera, ¿eh? Porque estoy encerrado Me voy a poner esto Diorite Muy bien Me parece que tampoco puedo bajar mucho Porque me entra calor, ¿eh? Vale ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder! ¡Me cago en la puta! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, tío Basta ya, tío ¿Qué es esto, por favor? Tapa, tapa Tapa Tapa, tapa Tapa y sal Tapa ¡Oh, oh! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Puta! ¡Puta! ¡Ah! Vete, vete a la mierda Vete a la mierda Vete a la mierda Vete a la mierda ¡Puta! ¡Joder, puta! Con los ojos Eso de mierda Que tiene ¡Qué miedo me das! ¡Hay un puto dinosaurio ahí De mierda! ¡Joder! ¡Puta, me cago! ¡Oh! ¿Hay aquí pirallas o algo? ¡Oh! ¡Hay un lane rojo! ¡Mira, yo no puedo! ¡Me va a dar infarto, tío! ¡En este modpack! ¡Me va a dar ¡Un infarto! ¡Esto! ¡Pero, tío! Los bichos que salen al minar Se matan a Foddy con el pico Ah, con el pico Pero ya Pero esos son Golem de piedra No esa mierda ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hoy de los ojos! Tienes que buscar La forma de ganar niveles Si no va a hacer poco Vas a avanzar Ya, ya A los juegos de Prasi Si no te puede ver No te puede matar ¿Cómo que no? Eso no sé Si funciona así El buen mod Odio ese mod A ver ¿Y cómo habrás visto Demasiados bichos Que atrevan paredes? Olvídate de estar seguro Si haces branch mining ¡Joderte! Tío, que mis cosas están ahí Bueno, tampoco ¡Oy! Pescadito Vale Me ha dado la pilazuli Mediterrock Esto lo tendré que ocinar Tío, ¿qué es ese bicho? Es que da mal rollo ¿Dónde? Creo que se ha ido ya No sé qué me ha dado Poison gland Tengo un efecto Se llama thirst Y no sé lo que es Creo que ha sido Al recoger esto Eso está pegando Ese fuego ¿Por qué? Tío, socorro Tengo Tengo Para cocinar cosas Tío Está ahí La hija de puta Me pido a ti Tío Corre, corre, corre ¡Ay! Otra vez No ¡Puta! ¡Puta! ¡Tira para allá! ¡Bicho cabrón! Parece que le das un bofetón y se queda tranquila, ¿eh? ¿Por qué se ha quemado todo esto, tío? ¿No habrá un dragón aquí? Me come un dragón y me mate ¡Joder! ¡Los cuervos! No puedo, ¿eh? No puedo más con la vida ¡Qué angustia, chaval! A ver Voy a poner el único dragón que tengo, tío Para cocinar esto Y matar a estos bichos de mi mierda ¡Ah, que huyes! Matar a tu bebé Toma por cleta la bicicleta ¡Los mato a una hostia! Lo cual me ha sorprendido bastante ¡Uh! ¡Ven aquí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué bandido! Vale ¡Oh! Acacia de puta madre ¡Oh! Los árboles que se queman Me dan comida, tío Digo, me dan comida Me dan... ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Joder! ¡Qué fe eres tú! ¡Joder! ¡Puede parar de matarme todo! ¡Por Dios, tío! ¡Basta ya! ¿No vienes? ¡No vienes! ¡Por Dios! ¡No puedo vivir así, eh! ¡Me tira toda la mierda que no quiera! Granite rogueta, todo más por culo Venir a un fish Salpan boni, vale ¡Joder, tío! Un bicho que sale al matar cosas ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien, ¿no? ¡Estupendo! A mí me parece muy correcto La verdad Vale, veo carbón Quiero el carbón ¿Qué malo estoy pasando, borde? ¡Eh! ¡No, no! ¡Dragón, dragón, dragón, dragón! ¡Vete, vete aquí! ¡Vete aquí, vete aquí! Por aquí no estaba Me voy por aquí, eh ¡Dragón, dragón, dragón! Vale, he quedado alas mal Eso está mal, eso está mal Un dragón por ahí No me quiero ni acercar A ningún lado, tío Por eso no me gusta ir con Con sonido y con música, tío Porque es que Si no escuchan las alas Están jodidos, tío A ver Gracias por seguirme, Piero Piero ¡Ay! Creo que he dicho bien tu nombre ¿Qué tal me viene de esto? Se me ha hecho a dormir Al picar Al estar a oscuras Y otros que salen Porque sí ¡Bien! Para nada es injusto, ¿no? ¡Oh, santo! Doc, ¿tú sabes cómo ponerme Cómo ponerme el este, tío? Cómo ponerme el octis Porque lo tengo puesto en la carpeta Pero no me cuenta Creo que no está Tengo cir ¿Qué es este efecto, tío? ¿Me lo podéis decidir? ¿Y cómo me lo quito? Ah, vale Me parece que es sed, ¿no? Al beber Sí Que el agua estaba sucia Y este bioma Me da un mal rollo, tío Algo Algo me dice La oreja Que no debería entrar En ese bioma ¿Verdad? Yo creo que no Yo creo que no Vale, vamos a avanzar Un poquito, gente Qué mal lo he pasado, tío Qué mal lo he pasado, tío ¡Ay, una abeja rosa! Hola Vale, con esta me puedo hacer Una cama, tío De puta madre, tío Vale Con esto me puedo hacer Una camita, tío De puta madre Me parece que no Aunque yo duerma No se No respawneo ahí, ¿no, compañero? No, eh No, Doc No puedo, tío En este momento Eso es sed Vale, vale Y menos mal que los eventos No están activados en este modo Porque si Que eso sí que era súper gracioso Lo he intentado ponerlo Y deja de funcionar Deja de funcionar en Minecraft No sé, yo lo tengo puesto En la carpeta de mod Si ya pasa de mí, tío No quiere A ver si encontramos Aquí tenemos vacas Hay que matarlas, eh Lo que pasa es que A ver que cuando mato cosas Me... Van a por mí Lo picho Joder, lo mismo No me ha hecho mucha Vale, voy a hacerme ¿Quién me está hablando Por WhatsApp? Voy a hacerme Una cama Sé que hay Cositas para No me gusta ir por este bioma Porque no estoy viendo Hacia dónde voy a estar Ah, no, es un cerdo No es una vaca Me has baiteado, cabrón Me has baiteado, tío No me gusta ir por este bioma Porque me gusta saber Lo que me voy a encontrar De frente Y este bioma No me lo permite ¿Eso es un árbol? Ah, no Son los bichos estos Que son de... De... Estos no son agresivos En teoría En teoría ¡Oh! ¿Lo veis? ¿Lo veis por qué no me gusta Ese bioma? Porque hay bichos Y no los veis Hasta que es demasiado tarde Y los tienes en la cara Y probablemente Corran más que tú Las camas creo que sí ¡Ay, Dios! Por favor, que funcionen las camas ¿Vamos a esperar Que sea de noche? Solo tengo que sobrevivir Hasta que sea de noche, tío Solo tengo que sobrevivir Hasta que sea de noche, tío Yo me lo repito muchas veces Oh, que guay Hola Bueno, no sé si esos bichos Son agresivos No lo parece Pero tampoco me gustaría Descubrirlo La verdad Oh, tío Hay una megaestructura Bastante tocha, ¿eh? Por ahí hay más comida Voy a averiguar Si son agresivos Creo que no El río que hacen No me gusta nada ¿Cómo se llama? Maca No me acerco, tío No quiero, no quiero No quiero follones, tío Yo soy débil Tenemos que sobrevivir Hasta que sea de noche ¿Esos bichos son agresivos? Como si me conociera Te voy a matar Tampoco me gusta nada ¿Sabéis por qué? Porque también Crea zonas oscuras Donde se pueden exponer Los bichos Es bastante horrible, tío ¿Hay algo en el agua Que me quiera matar? No Vale, estos bichos Son como Como ovejas, tío Y creo que tampoco Son agresivos Creo que aguantan más O algo así Creo que te dan más lana Y otro tipo de carne No lo sé, tío Sé que también te dan lana Y no son agresivos Me estoy metiendo En zona de frío No me interesa No me interesa nada Pero hay hielo Oh Este hay que llevárselo Lo que no sé Es si debería romperlo Con el pico Me voy a romperlo Con el pico No No me da nada Se dan tocitos de hielo Normalmente te dan un cubito La cara de riquenites Te da efectos Vale Ah, ahí está Tengo dos Tengo dos Tengo dos Me estoy congelando No me puedo meter en el agua Así como así Me estoy congelando Fuera, fuera aquí Vale Está poniéndose de noche la cosa Me has intentado dormir Tío Me hace fresquete Vale, nada Oh Hielo, hielo, hielo Hipotermia He dejado mis antorchas allí Porque es un subnormal ¿Verdad? He dejado mis antorchas Tío allí Porque soy tonto Con las prisas Me he puesto nervioso Ah, tío Vale Vale, vale, vale ¿Qué es eso que está saltando ahí? Vale Voy a dejar mi cama ahí Necesito de este hielo Bastante, tío Para hacerme una armadura Contra el calor Voy a coger hielito De este, tío Todo el que pueda Vale Ahí está Todo el que pueda De este hielo Voy a coger Puedo cogerlo Sin meterlo en el agua Pero como si, tonto ¿Lo veis? Oh Cuidado Este hielo No puede estar ahora mismo Me puedo hacer Me puedo hacer Un de este de lana, eh Un Un set de lana Pero no es No es muy fácil Conseguirlo Vale Buah, qué mal Estoy pasando, tío También quiero Quiero un poquito de coal, eh Me estoy congelando Vamos a ver Me estoy viendo Me he recuperado Al dormir, tío Menos mal, eh Vale, vámonos El horno te calienta Vale Salterio corta central En calor Quizás lo necesitas Porque es muy Porque es muy inteligente De ti Estás en una zona Con ganas y una muda de lana ¡Claro, compañero! Necesito este material, tío Si lo puedo coger ahora Me lo cojo Y además Ya tengo ahí Una hadita que me cura No pasa nada Vale No pasa nada Es un macho Y no pongas nerviosos Vale, vamos a matar Las abejas que había aquí Ahora Ahora Me siento más confiado, tío ¿Qué mierda es eso? ¿Gull? No, eh Vale, vamos a matar a estos bichos Vale Hacerme otra camita Por ahí, ¿sabes? Voy a hacerme otra camita Por si Por si no hemos Ese era para se tener el spawn Esa no la vamos a mover, ¿vale? Y vamos a hacernos otra Para irnos de fiesta por ahí, tío Vale Vamos a intentar Hacernos una base Por ahí Más o menos segura, tío Porque es que no me fío de nada Vale Nos hacemos aquí Otra cama Y apaña Vámonos Bueno, vámonos Ok Por favor, tío Quiero de todo Menos meterme en el yema Este lado De las pelotas, eh Con la A ver Parece que de comida No sufren mucho, eh ¿Qué me haces eso? Es una rana, tío Es un puto sapo enorme Mira por mí, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Sí, sí! Sigo por mí Sigo por mí Plague 2 ¿Cómo que plague 2? Oye, tío Me mata, eh Vamos a descubrir Si estos son erosivos o no Vale, no son erosivos Oye, que me mata Buah, me ha reventado, eh Me ha Reventado El puto sapo De mierda Hola Que hijo de puta Me ha destruido El puto sapo Mira, yo Me bajo de la vida Ahora mismo O cuero, eh Mira esos bichos Otra vez Buah, me ha destruido El puto sapo, chaval A estas no son vacas, tío Mira Las skins de los Tardos me evitean Mariana me está siguiendo Muchas gracias por ese follow Max, ¿qué tal? Hola a todos Guille A todo porque me duele Que no es caro Si, gamer A ver Hace una cantimplora No tengo cuero No encuentro ninguna vaca En cuanto a cerdos Que parecen vacas Esto ¿Y este camino? ¿Hello? ¡Ay! Son hadas Oye Y estas son sus casas ¡Ay! ¡Ay, qué lagazo! Oye, qué chulas Las hadas Hola Hostia, un bicho Que no me quiere matar Me nos encontró Un poblado de hadas Tío Oye, qué chulo Pero mira Qué cosita Tío Hoy me ha dado Mucha ternura Son hadas ¿Qué hasta edad? Sí Sirio para algo Tío Porque Joder, tío Es la primera Que encuentro Una cosa así Qué guay Tío Las hadas Me ha alegado Algo Que no me quiere ver Muerto Hola Qué guay Tío Está súper bien hecho Me gusta mucho Voy a ir a aquella Torre de mago Parece un torre de mago Que no, o sea Dejadme vivir Con mis ilusiones Vale Voy a cargarme Todas las ovejas Que vea Para entrar en este idioma Si entro Es que me voy a congelar Vivo A ti y atrás Había un montón De ovejas Tío Voy a cargarmelas Todas Tío Cómo se hace A ver Gull Aquí está El set Simplemente con Con esto Con lana y punto ¿No? Espero que las hadas No se cabren Cuando mate Algún bicho pacífico Cerca de ellas Porque si no Me las voy a ver Jodidas Van a dejar De ser mis amigas Esta oveja De otro color No sé si Bueno Por si acaso Sirve igual ¿Sabes? Voy a matarla Dame mi lana Hijo puta Hello Hello Todo el rato Hello Vale Estos son Ovejas especiales Vale Es decir que si mato Muchos bichos Aparecen bichos malos Que me intentan castigar Con eso O sea que vamos a ver Vale No hay ningún bicho malo Ni ningún bicho malo Venga 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 Ven aquí No me ataca Con esas cosas Que tiene delante Tío Tenía que me atacar Vale No me ha dado lana No me ha dado lana Creo La puta No me ha dado lana Según las débiles Cabronas En verdad Vale No tengo No tengo Para hacer venas En verdad Tengo Ah en verdad Coño El puto hierro Mining Oh Perfecto Mining 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 Otra vez El bioma chungo Ese de ahí Cuidado Sigue estando El bioma chungo Al lado Tío Es que no No es un buen sitio Para estar Está el bioma chungo Tío Y esto ya es Bioma nevado Si meto en el Me la voy a guiñar Como meto en el Bioma nevado A ver si encuentro Más Más ovejas Tío Porque lo necesito Para hacerme la armadura Al menos llevaré Una armadura decente Tío Bueno Con armadura Normal y corriente Me refiero A ver Vale No me da lana No me da lana Tío Quedar muy rara Con ese color Hay más ovejas Perfecto De puta madre Tío Hay un montón de ovejas Que bien Me va a salir un bicho Que me va a atacar ¿Verdad? Alguna dana Mato de un golpe Tío Vale Vale Una casa Vale Vamos a entrar en la casa De Black Ninja Me está siguiendo Muchas gracias por seguirme Compañero Bienvenido directo ¿A qué hora también es el stream? Pues termino a las 9 justo Compañero Vamos a dejarlo yo creo por aquí Voy a matarnos cuantas ovejas más Y en el siguiente Pues exploramos Más cositas ¿No? ¿Qué os parece? Vale Vale No voy a seguir matando más Tío Porque me da bastante miedo Vamos a investigar la casita Yo creo que terminamos por aquí A ver si encuentro A ver si encuentro algo Para curarme No hay nada dentro de la casa Tío No me lo puedo creer La antorcha me la llevo Tío Que es mi niga fuente de luz Tío Por las noches Estas noches De De Vale Ya No me quiero encontrar nada más Malo O sea que me vuelvo Vamos a dejarlo por aquí En el directito Yo creo que Para el primer episodio Está bien tío Hemos muerto unas cuantas veces Al principio Pero no ha sido este mundo O sea que no cuentan ¿Vale? Para mí No he muerto ninguna vez En este mundo Aunque he estado a punto De niñarla un par de veces Me cago en la puta tío Orlan Bienvenido al directo ¿Qué tal? Bienvenido Deja por seguir Me acabo siempre Intentoselo por eso Mike ¿Qué tal? No sé cuál es EscapeBlock Es que os traigo un episodio Dentro de poquito Dentro de nada Dentro de un par de días Os traigo episodio de EscapeBlock ¿De acuerdo? Pero es que no veas tú Como cuesta avanzar En el puto EscapeBlock A veces Vale Agüita Que me muero A ver Por favor Bebe Vale Cuando tenga Cuando tenga La cante implora Y para hacerme Y para hacerme esto Es que no encuentro Putapacas Macho Es que es tener Mala suerte Tío Podré Podré purificar el agua Tío Entonces ya Podemos aguantar Mucho más tiempo Sin beber agua Tío Es que ahora mismo No puedes avanzar Tío Nada Sin alejarte del agua Porque enseguida Te empieza a entrar Set Y de todo Tío Es muy horrible Vale Voy a ver Dónde está la cama Aunque tenga otra Me refiero Y dormimos Esta zona era Más o menos segura Tío What? Nos hemos encontrado De todo Tío De todo Tío Madre mía Y me ha dado Todo un miedo Vale Buah chaval Lo he pasado fatal Tío En este episodio Lo he pasado fatal Lo he pasado fatal Tío Vale Aquí te puedes hacer Antochas De estas normales Tío Lo que pasa es que Es una putada Tío Es una putada Porque Las tienes que ascender Y se te apagan Tío Bastante asqueroso Vale Vamos a poner esto Aquí Cuidado ¿Qué ha pasado? Haz un saco Busca plano Si hice una armadura ¿Por qué? ¿Por qué queréis que Me tengo a hacer un saco Si tengo mi cama hecha? Así me pregunta Chris ¿Qué es el presupuesto? Qué maja Mata a los bosques Que parecen dinosaurios Son dóciles Excepto Los que tienen Tres crestas Arriba Su espalda ¿Y qué te dan? ¿En serio? ¿Seguro? Orlan ¿Seguro? No me trolees A ver A ver A ver que me ha puesto Tai Presidente Que acaba Y se recuerda La hermana De Loli De Ugaro Y Mercado Venga El saco Más cómodo Pero el saco Solo tiene Un uso ¿No? Compañeros Vale Me pregunto Si puedo hacer Una mezcla Si Si puedo hacer Una mezcla Vale Perfecto No sé cuánto Vamos a dormir Ya Tengo 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 Mucho miedo A todo En este Mockpack Vale Vamos a dejarlo Por aquí Gente Muchas gracias Por haberme acompañado Vamos a poner El meme De Ricardo Porque ¿Por qué Me gusta Tanto Ricardo? Y el meme De Loli Es que a Lucario Por algún motivo Le gusta Mucho Hombre El meme Mola ¿Eh? Vamos La Loli Nueva gente El karma Bueno gente Vamos a hacer Una raid Alguien Que os parece Vamos a hacerle Una raid A Normie Otra vez Vale Porque Se le ocurra A un huevo Y parte Del otro Con sus dibujitos Y esta jugando A Chris Un juego Impresionante Un juego Super Super Precioso Que yo todavía No juego Y le tengo Muchas ganas Y espero Te ha gustado un montón Y nos vemos En el siguiente directito Claro que si Acompañadla A Normie Vale Y decirle cosas bonitas Que se pone super En el piso Y se pone super bono Te lo prometo Decile cosas bonitas De mi parte Claro que si Chao todos Chao Chau Que se pone super Muchísimos Tece Tece